Una señora que pasó dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era, que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a seguir trabajando para sumar esfuerzo y sumar derechos. Muchísimas gracias.